¡Hey! ¿Qué pasa, mi negros? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno, chicos, hoy os vengo a traer el DLC, que ahora mismo, tío, que se... Ah, carrera. Yo empecé a hacer algo nuevo del DLC, pero bueno, chicos, hoy os vengo a traer aviones, ¿vale? Aviones que han metido aquí en esta nueva actualización, que sí, que me ha dicho un suscriptor, amigos, Maki, que han metido un avión, tío. Tío, totalmente increíble. Que no tiene palabras para describir ese avión. Pero eso sí, te dejas todo el partner ahí en ese avión, tío. Vale, creo que 6 millones en ese avión. Así que nos vamos a ir al Hunter, ¿cómo se llamaba? Al Angar, como se diga, no me viene el nombre. Pero vamos a ir ahí, tío, porque ahí es donde se tunea el avión. Y el avión puede estar tope guapo. A ver, sube un poquito. Y vamos a ver, vamos a ver por cuánto nos sale el avión este. Espero que no salga tan caro, ¿vale? Espero que no. Espero que no. Que se supone que es el hangar. El hangar. Ya me salió por 6 millones. Bueno, por casi 6 millones, lo habéis visto ya por el vídeo. Y aquí este DLC, chico, mínimo tienes que tener 30 o 50 millones, tío, para comprarte todo lo que quieras. Ahora vamos a internet, viajes in transporte y alitas. Alitas de pollo. No, tío, olvidar lo que he dicho, en serio, chicos. Si no era aquí, es el Warstorff que... ¡Ay, Dios mío! ¡Lul! ¿Y este? ¡Qué guapo, tío! Chicos, si llegamos antes de una hora a 100 likes a este vídeo, tenéis el próximo que será este, tío. Precio especial. O sea, me da igual gastar, me da igual gastar. Y el caro, no sé cuál era, tío. El caro, no sé si era este. Sí, es este. ¡5 millones, chaval! ¡5 millones! Y el otro sale por 3,800. ¡Ay, Dios mío! Pero eso será por lo del... por las misiones, ¿vale, chicos? Por si queréis hacer las misiones conmigo, estarás atento, ¿vale? Que igual hago un par de misiones con vosotros. Y madre del amor hermoso, tío. Luego está este avión. Luego está este. Y luego está este. Madre del amor hermoso. ¡Qué espectaculares de aviones! Lo más seguro, chicos, que tengáis en el canal este también. Porque este se ve muy guapo. Y este también, ¿vale? Porque los más caros serán porque los más guapos, los más top. Y a este tío, este lo veo como una avioneta normal y corriente. Que este igual lo puedo presentar en dos vídeos. Así que, chicos, lo más seguro es que luego tengáis dos más presentaciones sobre estas nuevas armamentos de aviones. Que pueden estar espectaculares, ¿vale? Y aquí también han metido uno, ¿no? Bueno, no. Aquí han metido uno, dos y tres. Tres. Vale. Quedan tres partes de vehículos, ¿vale? Voy a meter las tres partes de esos vehículos que quedan ahí con estos vehículos también. Porque no es plan de hacer cada vídeo con cada avión. Entonces me intentaré meter dos o por ahí, ¿vale? Dos vídeos. Es decir, dos helicópteros. Por ahí, porque... Madre mía, esto está guapo, tío. Este tío es como una avioneta normal y corriente. O sea que... Aquí, hombre, aquí no van a meter nada porque esto es un DLC que metieron aquí. ¿Algún barquito viejo por ahí? No, barquitos... En barcos, si os dais cuenta, siempre han estado los mismos, ¿eh? Aquí, pandi... Bueno, sí, grietas tampoco van a meter nuevas. Y aquí... Aquí igual sí, ¿no? Sí, han metido coches... Una furgón... No, solamente este coche. Solamente han metido ese coche. Y si no me equivoco... Han metido también este. Este de aquí. Que ese lo tendréis el último de todo. Editando, tuneando este coche, ¿vale? Que os soy sincero, chicos. Me ha encantado este coche, tío. Tenemos aquí nuestra querida avioneta, por favor. Avioneta, avión, lo que queráis. Pero, tío. Es hermosa, tío. Es hermosa, tío. Se puede hacer de todo con este... Este helicóptero, tío. Este... Este armamento, tío. Que yo lo quiero. Es editar, tío. Amplía... El aeronave te permite modificar... La ampliación. Pero, ¿cómo amplío esto, tío? Vale. Yo creo que entrando aquí, ¿no? Es que ahora mismo no tengo ni idea, chicos. Ahora mismo no tengo ni idea. Suelo. Almacén. Vacío. Suelo. O sea, tengo uno en la otra. O sea, es para ponerla en el almacén. Vale, la meto al almacén. ¿Y qué pasa ahora? ¿Puedo entrar al almacén? ¿Cómo edito yo esto ahora, tío? Almacén. Y es que no sé cómo tunearlo, tío. Espacio medio. ¿Seguro que quieres moverlo aquí? Sí. ¿Pero seguro que quiero tunearlo? Sí, también. ¿Pero dónde, tío? ¿Cómo lo puedo tunear, tío? Yo creo que se podrá tunear, ¿no? Si no se puede, tío. ¿Dónde está la gracia, tío? A ver, si me subo. Si me subo, se podrá. Ahora mismo, chicos, estoy perdido, ¿vale? Perdidísimo, perdidísimo, perdidísimo. Porque no sé ni cómo se edita. Ni cómo... Ah, solamente meterse arriba y modificar la aeronave. Vamos a meterle un blindaje al máximo. Uno... Ah, este es el humo que puede soltar. Humo del clan. Sí, no. Humo del clan. Motor, motor el último. Otro... O sea, ese es el general... Vale, vale. Cubierta. Otra... No. Lol. ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapadas, por Dios! ¡Qué guap... No, por favor, me va a dar algo con este DLC, tío. A ver, clásico... No, voy a meterle... ¿Y si le meto un colorcito oro, tío? No. No mola, tío, meterle un colorcito oro, tío. A estos vehículos. A estos vehículos le metes un colorcito, tío. Y luego le metes ese efectivo ahí de cubierta. Y es que queda tope de guapo, tío. Porque ahora mismo... Es que... A ver... A ver... Vale, ahora mismo... Yo creo que me quedaría... Con... Uno blanco, tío. Yo me quedaría con uno blanco... Como por ejemplo este... A ver, tío. Es que... Elegir color, tío, es complicado, eh. Porque hasta que te elijas uno perfecto, tío... Bueno, yo... Yo... Para ejemplo me elegiría este azul, ¿vale? Azul ultra. Luego le metí... Le metías... Un poquito así para cuando gire... De color. Por ejemplo... Otro azul o... Un dorado, a ver. Un dorado. Bueno, un dorado no se nota apenas. Pero yo creo que le metería... Un azul también, ¿no? Un... Plateado... Bueno... Un plateado, sí. Un plateado puede quedar bien. Un plateado oscuro. Y luego le metes la cubierta, tío. Que la cubierta es lo mejor que le queda, tío. Porque mira, tío. Le metes una cubierta así... Bueno, este no mola, eh. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. No. No me gusta el azul. Voy a cambiarle de color. No me gusta el azul. Vamos a ver. Pintura. Aquí... Y vamos a buscar otro, tío. ¿El rojo? El rojo... El rojo sí que puede quedar bien, eh. El rojo puede quedar bastante bien, la verdad. El rojo puede quedar bastante bien. ¿El azul este? ¿Medianoche? A ver, ¿con qué? Con un color nacarado. A ver. Con un color claro. No sé, tío. Pero este color me encanta, tío. Y en la cubierta le puedo... ¡Lol! Este nacarado sí que queda genial, tío. ¡Lol! Pero yo creo que me ha gustado más el nacarado con este. Venga, este. Nos quedamos con este. Le metemos este. Este de aquí. Armamento. Le metemos... Le metemos explosiones. Esto. Le metemos todo, ¿vale? Y aquí torre y aquí torre también. Le metemos de todo. ¡Ah! Solamente se podrá elegir una cosa. Racismo, gas, explosivos... Vamos a meterles explosivos que puede servir mejor. Y ya está, ¿no? Ya está. Solamente deja eso. ¡Sí! O sea que... Le hemos cambiado el color. Salir de la aeronave. Salir del hangar. Salir... Salir del hangar. ¿Por qué? Porque, chicos, quiero probar esto increíble, tío. Esto increíble. A ver, tío. ¡Qué hermosividad, tío! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosi... ¡Uf! Vamos a ver. Se supone que dándole al L3... Coge como un impulso de un... A ver. No, no. ¿Qué ha pasado aquí? No lo coge. ¡Ay! Espérate, espérate. Que se ha... Se ha cambiado. Espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha... ¿Eh? ¿Qué es lo que acaba de pasar, tío? Se ha cambiado. Se ha cambiado. ¡Lol! 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 ¡Le ha cogido como... No, en serio, tío. Ya... Ya sé por qué vale tanto dinero, tío. Ya sé por qué vale tanto dinero, tío. ¿Y si me cambio de lado? Ya sé por qué vale tanto dinero, tío. Ya sé por qué vale tanto dinero, tío. Pero merece la pena, chicos. En serio. Si tenéis dinero, tío. Compráoslo, tío. Porque luego... No, me he tirado sin querer. Me he tirado sin querer. Me he tirado sin querer. Me he tirado sin querer, tío. Me he tirado sin querer, tío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo que no me pasa a mí, tío, es increíble, tío. Me he tirado sin querer. Ay, 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 ay. Vamos allá, chicos. He llamado a un suscriptor, al pedazo de crack que me ha dejado su cuenta, tío. Que está montado en el billete porque tiene otra cuenta, tío. Que tiene dinero y de todo, ¿vale? Vamos a probar aquí, ¿vale? Porque necesitaremos a dos personas, tío. Necesitaremos a dos personas para poder probar la torreta. Me han dicho, tío, que esa torreta es poderosa, es mágica, es hermosa. Y que también tiene como un nitro, tío. Como un nitro, tío, a la hora de despegar. Ya verás. Ya verás. Le voy a decir al suscriptor, tío, que le dé al nitro ese. Ya verás. A ver, Alex, dale al nitro, ¿vale? Dale al nitro, dale al nitro. Al L3. Quédate quieto y dale al L3. Esto es el poderoso, como un nitro, tío, que te impulsa. Pero increíble, tío. Luego, si le das a la flechita de la derecha, se convierte en un helicóptero. Y es increíble. Y también puedes echar como un mito de atrás, tío. Mira, mira. No, no, lo estoy echando yo por eso. Y aquí está la torreta, tío. Aquí está la torreta, tío, que es increíble, tío. Es como una minigun, tío. Es hermosa, tío. Es hermosísima, tío. Pero lo malo... Pero es que lo malo que solamente... Es que tiene muy poco sitio para girar, tío. No sé por qué, pero tiene muy poco sitio, tío. Tiene muy poco sitio. Pero bueno, chicos. Lo importante es que hemos comprado todo esto gracias a Alex. Que le mando un pedazo de salud a este crack que está aquí ahora conmigo. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Reventar el vídeo con un botón de like. Suscribiros si no lo estáis. Dadle más like para ver más vídeos de estos que están hermosísísísísísísimos. ¿Ya está, no? Ya está. ¡Adiós! ¿Por qué me despido así, por favor? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.